¿Qué tal amigos? Buenas tardes, es el episodio número 6 de Pokémon que está el Tirolog Aquí tenemos el equipo que le puedo devolver Empezamos al 18 Empezamos al 16 Pero... Hay novedades, vosotros acabamos de devolucionar Aquí tenemos esto Adiculaba al 19 Daniela al 17 ¡Fabiana! ¡Sopa! ¿Qué pasó con ti? Hay que son cortas, que ya no lo hicieron Vamos a ver Así que... No acordamos, entonces Primera parada, vamos allá Super Nexio Eri ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo va a venir? Cuatro ¡Cállate! No! ¡Fabiana! ¡Fabiana! ¡Agrita! ¡Fabiana! ¡Fabiana! Siguiente ¿Pokemonia cruzada que se quedan? ¿Puede de vida? ¿Puede de vida? ¿Puede de vida? Seis Fuera Hay 17 ¿Algo de este? ¿Puede de vida? ¿Puede de vida? ¿Cuánto? 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 ¡Once! ¿Cuánto? 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 ¡Siete! ¡Uy! ¡Se lo aguantó, eh! ¿Cuánto? ¡Tres! 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 ¡Y para tres! ¡Cinco! 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 Porque me han ido a todo a nadie, que es el de mis prop... Ma... Taqueada... Cuatro... A ver... Tien... Y ahora, ¿qué es el de ahí? ¡Hala! ¿Los? Llega... ¡No! Sube de nivel. Daniela evoluciona. No es la primera evolución, es la segunda de la serie. Para que te convierten, se convierten en un Pichotto. Tengo una evolución ya en el nivel 18. Son ya casi las 7 de la noche. A ver. Estos son físicos que tienen que bajar muchísimo. Si lleno, eh. Tengo que pagar la suerte del momento. Tengo que pagar la suerte del momento. No me voy a pagar. No voy a pagar Fichotto. No voy a pagar la suerte del momento. ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa que se vio. Maravilloso. Ocho. Ay, 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 ay. ¿Y me da la vida en serio? Si, aquí. No me importa, pero. No me importa. No me importa. ¿Aquí? No me importa. No te importa. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Critico y Aceite Vida! ¡Hola! El vino de la navaja que me va a 6 segundos, ¿te verá? ¿No es hipotérico? No espero no perder ni un pastel Yo sé que he creado esos pasteles como vida Pero Bianca No es fácil salir ni eso Otro dato muy curioso Era Toro Beus Pro No hemos capturado el primer botón de la luta Si, Dios, si sale Gasly Me gustaría que saliera ese gasly Tendríamos la ventaja ¿Qué se puede que así? Puede que ahí Tendríamos la superficie Que sea de la bici Lo que la bicicleta funciona Tampoco de 45 No sé si ganaremos lo que puede, que no, creo que sí, vamos para abajo de 35, voy a dejar Eseo tiene que caer, que se es aventar, es algo que puede hacer, no, que elmetro puede quedar oyeo, si no te va, lo que es que se van a bajar, así que ya, no es tan oyeo, no es tan grande, 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 ¿Dónde he tenido huevo? ¿Holy? Que la hace como que África mudiera temprano en el probó ¿No es que nada está lo que está pasando? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer esto rápido No puedo tratar de usar más No puedo tratar de usar más No puedo tratar de usar más Vamos a ver A luz Vamos a hacer esto No puedo salir No puedo salir Acerme ¿Hay esto? ¿Quién está ahí? Algo Trecio ¿Quién estáil del Congreso? Algo ¿No? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ya estamos en su mano, ¿verdad? ¡El huevo! El huevo Ahí está con el huevo Bueno, Monte es macho así que... Que sigas Para... Para Adry Monte es para nuestro querido Adry ¿Dónde se sale? ¡Sale! ¡Dónde está el Ghastly! ¿Dónde está el Ghastly? Me hace falta mucho en el equipo ese Ghastly ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Sis! ¡¿Ni serio?! ¡Un! ¡Un! 1, 2, 3, 2... ¿Esto dio el nido? No sé, no sé si te vuelas. Vamos a ver. Tengo que meter para... Ocema. Tengo que meter para ocema. No. ¿Tengo que meter para aquí? ¿Qué es eso? 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 Se ve. Se ve. Nada. Esperamos. ¿Se puede ir para tu minería? No. Nada. Nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En 2% apenas? No. Vamos a hacer las montañas. A ver que está en el 5. ¿Está en peligro? sí, delicioso no sé no no por favor no sé nada no hay todo no hay todo no hay todo no hay todo hay todo no hay todo no hay todo no hay todo no hay todo he el y y pero y me n nada no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Cuánto va? ¿Me dejo cuatro minutos? ¿Qué vamos a dejar por aquí? Espero que les guste... Nos vemos en el siguiente episodio Bye